Hola, bienvenidos al segmento Te Queremos Conocer. Hoy tenemos una persona muy especial para nosotras. Te queremos invitar a que te suscribas a nuestro canal y si quieres participar en este segmento, mándanos tu video a corojesussacramentadousa.com Te dejamos con la directora de la Oficina de Educación Religiosa aquí en Santa Rita, Tulare, California. Buenos días, mi nombre es Benita Gómez Hernández, pertenezco a la Congregación de Misioneras Carmelitas de Santa Teresita del Niño Jesús y les quiero compartir un canto que a mí me gusta mucho, este canto es propio de Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!